La prefecta de Santo Domingo de los Áchilas, Joana Núñez, dijo que en el primer día que asumió su cargo, recibió la notificación de terminación unilateral del financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador por 30 millones de dólares para la ampliación de la vía Quito, tramo Unión del Toache-Santo Domingo, fase 1. En donde será por terminado unilateralmente el contrato de financiamiento y servicios bancarios, suscrito el 8 de mayo de 2019. Según la resolución de terminación, sería por la forma como se realizó la contratación por parte de la ex prefecta Andrea Maldonado con la compañía Hidalgo Hidalgo. Los trabajos empezaron desde el pasado 23 de abril. El prestatario debe garantizar que los procedimientos presos contractuales tengan concurrencia de ofertas y sean competitivos, prohibiéndose las figuras de emergencia, régimen especial y contratación directa. Sobre este tema intentamos una entrevista con la ex prefecta Andrea Maldonado. Nos dijo que se encontraba fuera de la ciudad. Desde Santo Domingo, Ramiro Morira Sánchez, 24 horas.